Bien, estamos de regreso aquí en La Voz TV, rápidamente saludamos con mucho aprecio al delegado en Michoacán del Infonavit, Julio Antonio Guajardo Villarreal, a quien le agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar. Jorge, a tus órdenes. ¿Cómo estamos, delegado? Gracias, bien, te agradezco la invitación y, bueno, por este medio no quisiera dejar pasar la oportunidad de saludar a todos los michoacanos y a todos los morelianos, desearles un feliz y excelente año y decirles que hoy por hoy estamos en la mejor oportunidad de tener un México mejor. Un 2017 complejo para la mayoría de las instituciones, pero si no me equivoco, en el Infonavit, pues finalmente las cosas van a ir caminando paso a paso, no impactan de manera negativa o como en otras dependencias los gastos que van a la baja en la Administración Pública Federal Delegado. Sí, mira, tú sabes perfectamente bien que el Infonavit se compone de una tripartita donde está el sector trabajador, el sector empresarial y el sector gobierno y eso es lo que nos mueve al Infonavit y el Infonavit no recibe ningún recurso fiscal, son toda la aportación de los patrones hacia la subcuenta de vivienda de los trabajadores y hoy por hoy el Infonavit, que está sumado a la política de vivienda del presidente Enrique Peña Nieto, es una fortaleza, por llamarlo así, económica y en el 2017, por instrucciones de nuestro director general, David Penchina, trataremos de mejorar los productos que estamos implementando que será más o menos a mayo del 2017 para darle un mejor servicio a nuestros derechos de vivienda aquí en Michoacán. ¿La inversión que se tiene estimada para este año, delegado? Mira, estamos pensando que podamos nosotros colocar, te comento, a nivel nacional 460 mil créditos de los cuales 9 mil 250 créditos los colocaremos aquí en Michoacán, eso redundará en una derrame económica que se caerá aquí en el Estado de alrededor de los 3 mil 250 millones de pesos. Con eso también quiero decirte que generaremos alrededor de casi 50 mil empleos que hoy por hoy lo requiere Michoacán y lógicamente lo necesita México. Ya, eres una inversión muy fuerte en plena crisis. En plena crisis, déjame comentarte, bueno, tú sabes perfectamente bien que la industria de la construcción es una industria muy pujante, por cada vivienda que un desarrollador construye se generan 5 empleos directos y 4 indirectos, pero la derrame económica en todo lo que es varilla, bloc, cemento y todo lo que coadyuva a la construcción, pues es algo que se consume y lógicamente es un consumo interno que hoy por hoy México requiere impulsar ese consumo interno pues para afrontar todos los problemas que en un momento determinado puedan venir. ¿Las metas se cumplen? Digo, entiendo este escenario complejo, pero aún así se podrían cumplir. Sí, cómo no, hoy por hoy, así como en el 2016 se cumplieron, quiero comentarte que en el año anterior la derrame económica fue de 2.750 millones de pesos y generamos alrededor de los 38 mil empleos. Creemos que no nada más vamos a cumplir la meta en el Infonavit Michoacán, sino que la llegaremos a rebasar. Definitivamente es el compromiso del presidente Peña aquí en Michoacán. Bien, ¿cuál es la percepción del sector viviendero en este momento, conociendo este panorama medio complicado, delegado? Mira, yo creo que es positivo, precisamente en unos dos días más me junto yo con la Canadevi, con todos los integrantes de esa cámara, que es la industria de la construcción, de la vivienda, para poder decirles cuál es el rumbo que tomará, que ellos ya lo saben, pero tener muy claro, poner los puntos en las ideas, qué es lo que vamos a hacer en el 2017. Te voy a poner un ejemplo. Cambiamos ya, teníamos un crédito, que era el crédito tradicional, donde se le prestaba al trabajador alrededor de 920 mil pesos. Hoy por hoy estamos incrementando ese crédito que se implementará a partir de mayo de este año y que al derechohabiente se le prestará alrededor de 1 millón 552 mil pesos. Esto nos permite ir con nuestros subsidios, que acuérdate que también nosotros manejamos subsidios del gobierno federal, gracias a la aportación que el presidente ha dado a la industria de la construcción para que se genere más empleo, más vivienda y lógicamente más derrama económica. Estamos hablando que en el 2016 colocamos alrededor de 3 mil 150 subsidios, que eso nos generó alrededor de 200 millones de pesos que se quedaron aquí en Michoacán. Estamos tratando de que en el 2017, y que esto se implementará, los subsidios lleguen a la gente de menos salarios mínimos. ¿A qué me refiero con esto? Gente que gana 2.6 salarios mínimos para abajo, que si tú ves cuál es el salario de Michoacán, el 65% de nuestros derechohabientes ganan 2.6 salarios mínimos. Entonces nos iremos enfocando a la gente de menos salarios mínimos. ¿Cuántos subsidios tendrían en este año? Más o menos una expectativa de igual o un poco más. Yo creo que estaremos llegando a los 3 mil 300 subsidios en este año. ¿Qué son aparte del crédito que estarían, de los más de 9 mil créditos que estarían proyectándose? Bueno, lo que pasa es que el subsidio entra... ¿En un crédito? En un crédito. Ok. O sea, y puede llegar hasta 80 mil pesos ese subsidio, que eso es en beneficio, por ejemplo, una vivienda que pueda oscilar en los 300 mil pesos, con ese subsidio puede llegar a los 380 mil pesos y compras una vivienda de mejor calidad. Pero eso va enfocado, vuelvo a repetirlo, a la gente que gana menos salarios mínimos, 2.6. Muy bien. Pues delegado, agradecerte como siempre la oportunidad de acercar esta información y de traer buenas noticias, no todo es malo y esto prende la esperanza para familias que pueden verse limitadas a aspirar a tener un hogar digno, que lo establece la Constitución, sin embargo, que en muchas ocasiones no es posible, pero bueno, son las ventanas que están a la oportunidad. Totalmente, yo te agradezco mucho tu invitación, estaré cuantas veces me lo pidas y decirte, bueno, pues que es una instrucción del presidente Enrique Peña que lleguemos a los derechohabientes y más que nada decirles, esto es muy importante, que no se dejen engañar, el Infonavit da información gratuita, pueden ir a nuestras oficinas que estén en Cervo de la Nación número 2000, cruz con periférico, y que vayan y ahí los atenderemos personalmente. Espero pronto volver a platicar contigo, ¿te parece? Te lo agradezco. Bien, de esta forma llegamos a la parte final de este espacio, agradecerle como siempre el favor de su atención, invitarle para que usted nos acompañe el día de mañana en una emisión más de La Voz TV. Mi nombre es Jorge Manso y en nombre de quienes hacen posible este esfuerzo informativo, desearle una excelente noche, usted ya está bien informado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!